Yo creo que de aquí al lunes a las 6 de la tarde es fácil que nos pongamos de acuerdo porque los principios que hemos puesto nosotros para negociar son muy sencillos, son muy generales y yo creo que están abiertos a lo que la mayoría de los partidos que están en la Constitución, en la defensa de la libertad y en defensa de la legalidad, defienden. Con lo cual yo creo que va a ser sencillo y fácil. Solo tenemos que esperar a que el señor Aguado se aclare si quiere ir a la izquierda o quiere ir a la derecha.